Queridos amigos, suscriptores, bienvenidos a un nuevo vídeo Como ponen el título, me han invitado, la gente de Activision me ha invitado a ir a Los Ángeles A probar el multijugador de Modern Warfare la semana que viene Ya está, sin intro y sin nada, aquí, pin, a hierro, a la yugula Evidentemente tendremos vídeos interesantes en el canal la semana que viene Que es cuando el 1 de agosto sale el reveal del resto de multijugador dentro de Modern Warfare Que únicamente nos habían enseñado el modo 2 contra 2 Pues el día 1 de agosto es cuando enseñarán el resto de cosas que hay dentro de este multijugador La verdad es que estoy súper contento de que Activision siga contando conmigo Para tener cobertura en este evento de Modern Warfare Y obviamente, gracias a vosotros, a los que seguís viendo mis vídeos Los que seguís apoyando, los que seguís dejando un comentario Ya sea positivo, negativo, constructivo Los que le dejáis like, los que le dejáis dislike De verdad, gracias, porque me hace muy feliz volver a Los Ángeles Porque es una ciudad que la verdad es que me flipa Además voy con Shoki y con Rumi Que probablemente grabemos algún vídeo allí interesante Así que, bueno, se van a venir cosas chulas la semana que viene en el canal Quiero aprovechar también este vídeo Mientras que voy a poner aquí foso esencial de precisión Y nos pegamos unos cuantos kikescopes Quiero aprovechar este vídeo para que por abajo, por los comentarios Nos pongáis cositas interesantes A la hora de probar el multijugador de Modern Warfare Que nosotros probemos Cosas como, hay doble tap Cosas como, no sé ¿Qué tal se sienten los subfusiles? Sé como sois y por los comentarios de este vídeo Me vais a poner preguntas en plan de ¿Hay suministros? ¿Hay materia oscura? ¿Sabes si hay ayuda de tiro en los snipers? A ver, seamos realistas Voy a ir a un evento Voy a jugar una hora Una hora y media No lo tengo ni idea Y de hecho nosotros no estaremos ni jugando al juego final En eso que juguemos En la beta o en la alfa Que sea eso No va a ser obviamente el juego final Luego pueden cambiar un montón de cosas Y de hecho Muchas de las veces Cuando hemos tenido la oportunidad de probar Pues diferentes juegos En diferentes eventos de Activision Luego no era del todo igual el juego final En cuanto a temas de movilidades Bueno, siempre cambian cositas Y obviamente no te van a meter En lo que nosotros vayamos a probar No te van a meter prácticamente ningún camuflaje Yo diría que de hecho no va a haber camuflajes Que quizás me muerdo la lengua Y de pronto si te meten alguno Y no es el juego final Así que ¡Hola! Así que si me ponéis por los comentarios Cosas que os gustaría que probase De Modern Warfare O alguna duda que os gustaría Que yo resolviese Pensad dos veces antes de poner la pregunta ¿Vale? Porque hay cosas que yo no trabajo en Activision Yo no trabajo en Infinity War No tengo la respuesta De ciertas preguntas Que a veces me ponéis por los comentarios Lo digo para que obviamente Pues podamos intentar sacar el máximo partido De este viaje a Los Ángeles Y de verdad espero que la semana que viene Pues Hola Cerfis Paoyt Joder ¿Cuánto brillo tiene esto? Por brillo que no tiene mi gameplay del Minecraft Que por cierto Poca broma con el vídeo de Minecraft Hubo un montón de gente ya poniendo cada cosa por los comentarios Pero me lo pasé muy bien Muchos de vosotros también os moló mucho el vídeo He visto gran apoyo en el vídeo de Minecraft Y deciros que estoy ya trabajando Con diferentes youtubers Para poder hacer Pues una serie de Minecraft Que yo creo que va a estar bastante guay Así que eso es lo más importante Semana que viene Viaje a Los Ángeles Que espero que por los comentarios Pongamos cositas guays Para obviamente Si yo voy a tener el privilegio Gracias a vosotros De poder probar Algo que no toda la gente va a poder hacer Pues para que intentemos sacar el máximo partido De este viaje De esta pedazo de paliza Que me voy a pegar de 13 horas en avión Únicamente para poder probar Modern Warfare Bueno, únicamente Suena como algo Para probar el Gran Calducci de 2019 Comentado eso Comentado también El aspecto del vídeo de Minecraft Que de verdad Gracias a los que dejasteis Un... Oye, vaya tiro me he llevado Gracias a los que dejasteis un buen comentario Gracias a los que apoyasteis el vídeo Como ya he comentado Siempre he tenido esa... No sé Desde hace muchos años Porque mi problema ha sido Bueno, problemas Ya ves tú que problema El... El tema es que Siempre me he llevado muy bien Con gente relacionada con el mundillo De Minecraft Como eso puede ser Pues yo que sé Shell, White Thunder Pancry, Maguangel Siempre me he llevado muy bien Con gente de Minecraft Y siempre ellos me lo estaban diciendo Oye ¿Por qué no te pones con nosotros A jugar, a grabar? Y nunca me había decidido Porque sé cómo es Cierta gente De la... De la comunidad de... De Call of Duty Y sabía lo que iba a pasar Y por eso tenía ese miedo De hacer algo del estilo Y que no os gustase Entonces pues... No sé De verdad Lo agradezco Porque últimamente pues Estoy un poquito aburrido de Blanco 4 Estoy esperando a que me dan más cositas En... En el Apex y demás Y no sé Yo creo que puede ser algo Bastante... Bastante guay E interesante De poder combinar De hecho esto Siguiente punto Que quiero comentaros En este vídeo Y es que El domingo Vais a tener Una nueva parodia En el canal Una nueva parodia Que bueno He estado poniendo tisers En mis diferentes redes sociales Tanto en Twitter Como en Instagram Que os recomiendo Que si no me seguís Ni en Twitter ni en Instagram Pues no sé que estáis haciendo Aparte de como yo Que no estoy pegando Ni un tiro En este vídeo Gameplay Algunos de vosotros Podéis hacer a la idea De que va a ser Esa nueva parodia Pero he de deciros Que es una parodia Junto con BuzzAttack ArtAttack 007 Y junto a Ampeterbi Es un nuevo proyecto Que tenía muchas ganas De... De hacerlo Así que el domingo Muy atentos al canal Porque... Yo de verdad Espero que también Os mole... Os mole eso Que ya llevábamos tiempo Sin hacer una nueva parodia Y espero que La disfrutéis Tanto O casi tanto Como nosotros Lo hemos hecho Pues grabando Y haciendo esta... Esta canción Así que el domingo Todos atentos Al channel No hay cuarto Aquí está Bueno, ese era El que hemos matado antes ¡Ay! Que me muero Ubicaciones aseguradas En la posición actual En la posición actual En la posición actual A la espera de bombales ¡Ay! Que lástima, tío ¡Hemos alfa! ¡Haterie eliminada! ¡Pertemos, Charlie! ¡Oh! ¡Ejecuto a la degradada! O sea... ¿Qué me estás contando, tío? Hemos perdido a... Eh... Es que no sé si le doy el margen al otro No, es que no me acuerdo ¿Habría eso o eso? ¿Cuáfit cambiando la materia oscura Justo al color morado? Y eso es todo lo que os tengo que comentar En... En este vídeo La semana que viene Me voy a Los Ángeles A probar Modern Warfare Que obviamente tendréis Impresiones y cositas En el canal Muy pero que muy interesantes Así que os recomiendo Que si no estáis suscritos al canal Pues no sé a qué esperáis Deciros que también El domingo Se viene nueva parodia Junto con Ampeter Y junto con Baza Que es una parodia Que sinceramente me ha gustado mucho hacer Me ha gustado mucho colaborar con ello Era algo que tenía ya ganas Y que de verdad Muchas gracias A todos los que estáis apoyando últimamente El diferente contenido Que estoy haciendo en el canal Porque me siento muy cómodo Haciendo cosas diferentes Es algo que Ahora mismo Personalmente Me apetece Y que estoy disfrutando Bastante O sea que De verdad de corazón Gracias A los que apoyáis Haga lo que haga en el canal Y ya para despedir el vídeo Vamos a abrir Aquí esta Reserva ¿Te imaginas que por ir A Los Ángeles A probar el nuevo Mother Warfare El juego se portase bien conmigo Y me diese El locus Que es la única arma que quiero Hombre Si me toca un loco Un maletín aquí Pestoso Pues Fliparía El mini fortito Suscríbete 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 Suscríbete